Y bueno pasamos de tema y hablamos ahora del sector cultural como lo hacemos en algunos de nuestros programas que el último bloque lo dedicamos a este tema y es que hoy se estrena el musical Jesús y este tiene 30 músicos y también cantantes líricos y también populares que recrean pasajes de la vida de Jesús de una manera sublime. Hoy se estrena entonces la primera temporada y Mauren Salas quien es asistente de dirección de este musical nos acompaña en nuestro programa para contarle a ustedes todos los detalles. Bienvenida. Bienvenida doña Mauren, ¿cómo está? Hola, buenos días, mucho gusto y gracias por la apertura en el programa. Muy contenta de tenerla sobre todo esta semana en el 15 que creo que esto involucra a una serie de protagonistas de los más importantes de la vida musical costarricense. Por ejemplo, ayer vi a la pauta publicitaria que se hace en medios de comunicación y veía también a un cantante de nuestra Universidad de Costa Rica, ¿cómo es Ernesto? No, está el señor Ernesto Rodríguez, está también María Jesús, está José Daniel, hay varios alumnos de la Escuela Lírica de la UCR. Qué bueno. Entonces, pues el espectáculo nos llena de orgullos porque es esta fusión con músicos y cantantes con movimiento en escena, ¿verdad? Margarita. Bueno, interesante el tema además del que trata el musical, estamos en un momento donde ha habido mucha discusión sobre la presencia o no de lo religioso en lo público. A mí personalmente siempre me ha parecido muy interesante la figura de Jesús como una figura histórica, tipo revolucionario, una figura que ha sido releída. ¿Cómo plantea, digamos, la obra un poco como el acercamiento al tema? Bueno, pues esta obra fue una, lo que dice el autor Carlos Gutiérrez Pituza, que fue una inspiración que él tuvo porque él estaba buscando, bueno, quiero hacer una composición y dice que su inspiración fue ver un folleto que hablaba de estos tratados bíblicos. Entonces, dice que de ahí dijo, bueno, puede ser Cristóbal Colón o Simón Bolívar la historia, pero vio ese tratado, dice que empezó con ciertas notas y de ahí fue el arranque de él y su inspiración por la vida de Jesús y su madre, tratando de colocarlo un poco en esta época también, porque dice que cómo sería, él dice que investigó con su mamá, que cómo sería él si él hubiera sido Jesús en esta época, cómo reaccionaría la madre. Entonces, lo que él quiere como resaltar un poco es esto. Aparte que el peso y el gran protagonista de esta puesta en escena es la música, ¿verdad? Sí, creo que en todo caso, si Jesús se viniera en estos días, se enojaría con los que son sus seguidores, porque siempre propuso amar al prójimo ante todo. Doña Máuren, cuando usted dice que la música es una de las cosas más importantes que se ponen en escena, nos puede contar un poquito todo el protocolo de cómo funciona esta obra y un poquito porque puede acompañarle a esta obra o puede asistir público de todas las edades, que creo que es una cosa que es importante. Sí, definitivamente. Si les atrae la música y lo que es la sinfónica, porque va a estar la sinfónica en vivo, están los cantantes en vivos y es esta fusión que se hace y el movimiento en escena de los músicos, porque no hay actores, son músicos que se están moviendo en escena, cantando esta composición de don Carlos. ¿Cómo podemos adquirir boletos? ¿Cuál es el formato, sobre todo de horarios que podrían tener? Ok. Y el lugar, obviamente. Sí, es en el Auditorio Nacional Museo de los Niños, está la página museo.co.cr. Hay más imágenes de la obra. ¿Me he contado? Sí, y los horarios son de viernes, vamos a estar de viernes a domingo, este fin de semana, a las 8 de la noche y el domingo a las 7 de la tarde. Es una puesta en escena muy ambiciosa, pero ¿vamos a tener más días de presentaciones? Pues, a eso apuntamos, ¿verdad? Apuntamos a que esta sea la introducción para muchas más, ¿verdad? Porque... Por el momento nada más se tienen programadas esas tres, perdóname. Se estrenan estas tres en el Museo de los Niños. ¿Me podría repetir? Hoy... El Auditorio Nacional Museo de los Niños. ¿A qué hora, perdóname? A las 8 de la noche. ¿A las 8, el sábado? A las 8 también. Y el domingo a las 7. ¿El precio de las entradas? Está en 14 mil y 18 mil colones. Muy bien, muy bien. Sería muy fácil para las personas adquirirlas desde la boletería en físico... Puedo hacerlo físicamente en la boletería o a través de la página del museo. Ah, muy bien. ¿Cuánto dura más o menos? Sí, la obra dura hora 40, tiene un intermedio de 10 minutos. Y me puede comentar un poquito los aspectos técnicos que son fundamentales en lo que es, en este caso, el montaje, lo que usted ha llamado una obra musical muy importante. Pues sí, por ejemplo, una de las profesoras, que es la pianista, Tanya Cordero. Tanya Cordero, sí, es una máquina, Tanya. Sí, Tanya dice que ella le da un peso muy importante a esta composición musical y cree que líricamente tiene un peso muy importante en el país. Y es por eso que nos inspira y estamos como muy contentos y ansiosos de que el público costarricense vea otro tipo de montaje. No es precisamente un musical, no lo podemos definir como una ópera tampoco, pero tiene composición de ópera y una fusión también de ciertos arreglos que le hizo Carlos. Digo porque la gente a veces piensa mucho en Jesucristo Superstar, ¿verdad? Claro, 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 claro. Porque esa siempre ha sido como el punto de partida, ¿verdad? En los musicales de este tipo. Muy interesante ver este tipo de aproximaciones, muy contenta, felicidades, porque sé que no es sencilla la producción cultural y artística innovadora en el país. Costa Rica a veces le ha costado, ¿verdad? Dejarse, darse el espacio para empezar a abrirse, pero yo creo que es fundamental apoyar el talento nacional y darle rienda suelta a la creatividad. Ojalá sea la primera de muchas producciones que se puedan ir haciendo desde este espacio. Espero que sí. Y bueno, se puede enfocar o se puede ver religioso. Yo creo que se puede ver de muchos puntos de vista. No solamente la parte religiosa, también la parte, si tienen una apreciación artística, apreciación por conocer el talento costarricense, porque también resalto que aquí todos los 50 músicos son costarricenses y el autor mismo es costarricense. Entonces, no trajimos a ningún director de afuera que... Es que la calidad que tenemos en este país es extremadamente valiosa. Debo también, tal vez, de homenajer a la Universidad de Costa Rica, que ha venido liderando procesos muy importantes en torno a lo que significa hacer música. Acá en el Aula Magna y en Teatro Nacional y muy pronto en Melico Salazar, Alejandro Gutiérrez, el maestro Alejandro Gutiérrez, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, ha venido trabajando en lo que llamamos una oferta muy importante para los niños, que se llama El Tío Ale, que yo creo que es una puesta en escena de las más altas que podríamos tener y que para democratizarlo la universidad debería hacer un esfuerzo por llevarlas a otras comunidades, sobre todo sectores de provincia. También tenemos El Pagliachi, que fue una obra maravillosa, que presentó la universidad, que casualmente Ernesto estaba ahí también. Y muchos del elenco estaban participando en esa obra. Y bueno, ahora usted nos trae también una propuesta muy interesante, sobre todo me llama la atención cómo juntamos a 50 músicos, todos costarricenses, con el liderazgo también de un productor que tiene además, a ver, mucha cancha ya hecha en el país, un renombre como lo es Pitusa. Y creo que en este caso en particular la gente podrá enfrentarse ante un panorama sobre todo novedoso, muy diferente y que ese punto de referencia es, digamos, muy diferente a lo que pudimos haber pensado como en este caso era Jesucristo Superstar. Me gustaría que invite a la gente un poquito para que les acompañe el día de hoy viernes, sábado y domingo, tanto a las 7 de la noche, perdón, a las 8, como a las 7 de la noche el día domingo. Sí, pues les doy muchas gracias nuevamente al Canal 15, a la UCR por el apoyo, no solamente por el talento que tenemos de la UCR, de la Escuela de Música. Invitarlos, de verdad, que si quieren experimentar una puesta en escena totalmente distinta, veámoslo con una mente muy abierta, si tenemos esa apreciación musical, yo creo que la van a disfrutar muchísimo porque aquí el gran protagonista es la música y es un placer realmente trabajar con estos músicos, el haber hecho esa fusión en escena, es muy, para mí es muy gratificante. Bueno, muchas gracias a usted, doña Maura, por estar con nosotros y sobre todo porque es parte fundamental de la dirección que hace posible hoy esta puesta en escena que inicia viernes, sábado y domingo, así que les pido que por favor no nos perdamos este espacio y como siempre un placer estar con Margarita Salas, nuestra querida Maggie. Ojalá muchas personas vayan a escuchar, la obra, la apreciación musical es fundamental, yo quiero además resaltar que a veces hay personas que han criticado porque hay un piano de cola en la Universidad de Costa Rica y tenemos que entender que un país que quiera generar innovación y que quiera generar arte necesita invertir en esa innovación, ese arte, a mí me parece excelente que estemos viendo los frutos de poder haber tenido buena educación musical y buen desarrollo del talento nacional, hay que apoyar ese talento nacional artístico y musical y hay que apoyarlo yendo a las obras, yendo a escucharlas, yendo a disfrutarlas y también consumiendo esto que es un producto nacional artístico. Bueno, gracias a ambas por estar en esta semana del 15, vamos con la Super Nanny quien siempre recoge buena cosecha.